Desde el Comité de Asociados y Servicios hemos desarrollado este espacio de conversación bajo la interrogante cómo nos adaptamos a los tiempos de cambio que vivimos desde nuestra práctica como arquitectos, como también cómo nos adaptamos, cómo adaptamos nuestras ciudades y sus espacios construidos de forma que sean más resilientes a los temas ambientales, sociales, todo lo que nos aqueja hoy. Con este objetivo invitamos a dos destacadas arquitectas, urbanistas y arquitectas de paisaje, a contarnos sus experiencias y reflexiones sobre los temas clave a considerar en el desarrollo de Frente de Agua Urbana, considerando las dinámicas del entorno construido como también del entorno natural en el cual estos se emplazan y cómo éstas impactan la calidad de la ciudad con una propuesta de sustentabilidad y resistencia en el largo plazo, pensando también en el tema del cambio climático en este contexto. Entonces, voy a introducir a Alma, que está ahí en el video ya. Alma es du Solier, arquitecta de paisaje mexicana-americana, que desde hace 20 años ya ejerce en California. Eres al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Campus Monterrey, con título de arquitecta, pero también cuenta con una maestría de arquitectura de paisaje en la Universidad de California Berkeley, donde nos conocimos hace ya varios años. Actualmente ella es directora de Hood Design Studio, una oficina multidisciplinaria ubicada en la ciudad de Oakland. Por otra parte, Marta González, ya sea arquitecta y urbanista, ha desarrollado toda su actividad profesional en el estudio de arquitectura, urbanismo y paisaje GIC, ubicado en Luis Vizcaya, no sé si pronuncié eso bien, pero desde sus inicios, sus intervenciones se han caracterizado por su metodología, que prioriza la fase de análisis y diagnóstico, y por la integración de un equipo de colaboradores multidisciplinar, lo que le ha permitido abordar trabajos de diversas naturalezas. Marta ha trabajado, la mayor parte de su trabajo está en España, pero también ha tenido alguna intervención acá en Chile, por lo que en algún momento nos conocimos por ahí. Alma y Marta nos van a presentar brevemente alguna de sus experiencias, para luego tener una conversación sobre los temas que surjan como más relevantes, y finalmente tomaremos algunas preguntas de los participantes, que les ruego puedan enviarnos a través del chat. Iniciamos así el conversatorio de sustentabilidad en bordes de aguas urbanos, y voy a pasar la palabra a nuestra primera invitada, a Alma, ahí al parecer apareció Marta también, genial, ¿cómo estás Marta? Justo a tiempo, ya. Entonces le paso la palabra a Alma que nos va a presentar, cada una va a presentar entre 15 y 20 minutos, y luego tendremos una conversación abierta, así que le paso la palabra a Alma. Muchas gracias. Gracias, Ángela, por la invitación y por la presentación. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Como dice Ángela, yo soy originaria de México, pero llevo ya casi 20 años viviendo en California. Y se me ocurrió que, no sé si alcanzan a ver mi pantalla, se ve un cerro. Sí, se ve súper bien. Perfecto. Este, es nada más, se me ocurrió poner un poquito en contexto, una de las preguntas que estábamos discutiendo con Ángela es, ¿cuál es nuestro rol como diseñadores, arquitectos, urbanistas, paisajistas en este tema de frentes de agrourbano? Y es una pregunta muy complicada. Pero les voy a compartir un par de ejemplos de mi experiencia, y creo que vale la pena contextualizar un poquito de dónde vengo, porque creo que todos nosotros lo que cargamos de nuestra, básicamente de nuestro, nuestros antecedentes, este, informan un poco nuestro trabajo. Esto es donde yo crecí, nací, crecí, es una ciudad de Monterrey, está en el noreste de México, como donde la Sierra Madre Oriental termina, que son las dos cordilleras que definen el país de México. Son la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, y hay una planicia en medio. Mi ciudad está como al final donde la, donde esa, esa sierra termina, se convierte en estas planicias enormes que suben hasta Texas. Pero lo relevante aquí es que cuando yo nací, crecí, este era como mi contexto de lo que era un río. Hay un río muy grande que cruza por la mitad de la ciudad, y como estamos en zona de desierto alto, realmente es un río que tiene poca agua durante el año, y ha sido, este, o sea, acanalado, hay un chorro de intervenciones. Entonces, esta era como mi percepción de lo que significaba tener este agua dentro de una ciudad. Como Ángela comenta, me vine a estudiar a Berkeley en California, y entonces me moví a un mundo en donde todo es acerca del agua. San Francisco es una bahía, entonces hay ríos con una dinámica, es un clima mediterráneo, pero es una dinámica muy distinta de donde yo venía. Entonces, este encuentro de cuál es la labor de un diseñador en un contexto de agua, se hizo mucho más prevalente. Entonces, con afán de como darles otro un recorredito de cómo evolucionó mi entendimiento, o cómo está evolucionando, porque sigue cambiando todo el tiempo, les voy a enseñar un par de casos de estudio, o tipologías de agua que me tocó mi participar directamente, a manera de tratar de explicar un poco incluso cómo ha cambiado mi percepción de nuestra labor en ese aspecto. Uno de los primeros proyectos que hice cuando terminé la maestría de arquitectura de paisaje en la oficina donde entré a trabajar, era un proyecto en un pueblo que se llama Modesto, en el centro agrícola de California. Aquí el río se llama Toalami y era un sitio que la ciudad había adquirido en la mitad de la ciudad, que había sido históricamente un huerto de almendras. Los árboles ya se habían quitado, pero todo el terreno estaba aplanado y el frente con el río era básicamente muy cortado, básicamente se había rellenado. Entonces, nuestra labor era, de acuerdo a un estudio de impacto ambiental, era que había que generar una restauración del borde del río, una distancia mínima de 185 pies. Pero en nuestro estudio de cómo el río este había evolucionado, había todo este análisis de cómo el río básicamente inundaba la ciudad. Entonces, la conclusión, en lugar de seguir esta regla de simplemente cada quien pinta su raya y hace su restauración, lo que concluimos es que en realidad todo el parque es una zona de restauración y todo el parque es una zona de acceso. Y eso nos cambió un poco la dinámica como analizamos la ciencia, básicamente, principalmente en este caso, cómo el río se quería mover naturalmente, vamos a decirlo así, el río empujaba, quería empujar la tierra y en base a eso se hizo más bien la idea del proyecto. Entonces, en lugar de ser como nada más una barrita de esto restauro y el resto es un parque, en realidad todo se convirtió en una estética que nos dictó la topografía que terminó e incluso cómo desarrollamos la vegetación de manera que se fuera más natural, un poco más nativo y fue bien recibido en base a ese concepto que desarrollamos de la ciencia. Después me tocó participar durante casi 10 años en una serie de proyectos que empezaron con un plan maestro en el malecón, básicamente, de la ciudad de Los Ángeles, que es básicamente el puerto de Los Ángeles, donde creo que el 65% de todo el comercio que viene de Asia entra al continente de América a través de este puerto, es un puerto enorme. Cuando arrancamos en este proyecto, por ejemplo, hicimos una serie de análisis y mapeamos toda la evolución de esto, esto originalmente era una isla con una bahía muy, muy planita. Obviamente se ha hecho una gran cantidad de trabajo y ahorita, así como se ve, hicimos una serie de, creo que eran 15 mapas que indicaban toda la evolución del sitio. Pero lo principal es que el enfoque había sido en este puerto siempre ingeniería, es decir, vamos a dragar, vamos a quitar, vamos a crecer, vamos a montar. Entonces, lo que a nosotros nos tocaba, la ciudad de San Pedro, que es un pueblo que está al lado de este puerto, demandó al puerto por calidad de vida y querían acceso a su frente marino. Entonces, nosotros desarrollamos una idea en la cual todas las cosas que el puerto ha hecho a nivel ingenieral, hicimos un paralelo, cómo sería el uso humano, digamos, esta idea del espacio abierto. Y entonces se creó una, como un lenguaje, que fue el plan maestro que empezamos a implementar. Me tocó la suerte de participar en seis de las primeras etapas de desarrollo, cada una, me da cuenta que era un segmento que íbamos agregando. Este fue el primer, el primer, y la primera intervención que hicimos donde había un estacionamiento que lo convertimos en un andador con una serie de, este, pastos y vegetación más nativa, que fue un gran cambio para el puerto, esta es propiedad del puerto de Los Ángeles, todos son ingenieros y tienen miedo a las plantas, la verdad. Entonces, fue un gran, como, cambio de dinámica y la idea de que estamos introduciendo uso humano en una zona industrial. Esto fue una parte que sí cambió la dinámica. Después, más cerca aquí de San Francisco, me tocó liderar un proyecto de semana, Cranko Park, esto es en la bahía de San Francisco, y era un sitio que había sido un astillero durante la Segunda Guerra Mundial, aquí se construyeron, creo que la mitad de todos los barcos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial en el Océano Pacífico, pero llevaba ya desde los 70, básicamente abandonada y parada, solo que ha dado una zona de reparación de barcos en esa zona. Y aquí la idea o el objetivo principal era tratar de, o sea, permitir el acceso de kayaks y barquitos pequeños junto a este nivel industrial. Entonces, el proyecto se concentró un poco en proporcionar ese acceso, pero en ese estudio también lo que descubrimos es que el parque, este parquecito, podría funcionar no solo como una llegada para esos barcos, embarcaciones pequeñas, sino también un lugar para que los, que la ciudad se protegiera contra el nivel de agua que va creciendo con el Sea Level Rise. Entonces, el concepto realmente se basó no solo en crear un acceso, pero también desarrollar un carácter que fuera recibido como parque, pero que acomodara un poco esta idea de que todo a lo mejor puede ser un poquito menos, la palabra en inglés es pristine, un poco menos, o sea, tan detallado y permitir que hubiera ciertas zonas donde se pudiera crear esta esponja de recibir el agua cuando los surges de agua se dan en la bahía en el futuro. Actualmente no son tan dramáticos, pero se anticipa que vayan a crecer. Entonces, esta idea de manejar la estética con eso. Y lo cual me lleva a nuestra pregunta, creo que ya me estoy pasando de tiempo en todo lugar mega rápido aquí, pero el papel es básicamente algo que para mí me cambió un poco la dinámica. Fue este último proyecto que les voy a presentar rapidísimo, que es... ¿Estás bien de tiempo, Alma? ¿Ander? Sí, estás bien de tiempo, así que... Ah, ok. Sí. Para mí este proyecto fue un poco lo que más me transformó en mi percepción de cuál es nuestro rol como diseñadores. Y sí hay muchas intervenciones a nivel diseño que podemos nosotros hacer y que contribuyan. Pero nuestra principal labor, según yo lo percibo en base a este proyecto, lo que aprendí es ser estos, los que juntamos todo este conocimiento, entendemos cómo traer gente para lograr un objetivo último. Que no es siempre solamente estético, más bien dicho, nunca es siempre solamente estético. Este proyecto se llama Ocean Beach, es un pedacito de aproximadamente tres millas de frente de playa que existe en la ciudad de San Francisco. La mayoría de las ciudades da, básicamente, da frente a la bahía, por eso dicen The City by the Bay. Pero sí tenemos en San Francisco una zona de playa que es bastante querida y bastante utilizada. Hay los más hardcore surfers, y yo sé que ustedes en Chile tienen a los más, más, más hardcore surfers, pero esta es una zona que también está muy usada para eso. Hay mucho ciclismo en una autopista que está justo al lado, etcétera. Lo interesante en este proyecto es que hay una serie de agencias y jurisdicciones que afectan este estilito de tierra. Tiene 85 mil agencias e intervenciones que tienen diferentes misiones, diferentes objetivos y diferente funding, básicamente. O sea, el dinero que cada quien recibe. Entonces, parte de nuestra labor era tratar de entender ese rompecabezas de agencias que iban a proporcionar, porque cada una tenía un poquito conflicto con la otra y la ciudadanía en general tenía un conflicto con un punto en específico. En esta playa hay una zona de gran erosión donde la ciudad, específicamente la San Francisco Utility Commission, que es la agencia que maneja todo lo que es en drenaje de la ciudad de San Francisco, estaba protegiendo un tubo que pasa por ahí. Entonces, habían estos revetments o estas reparaciones temporales que se les hacen aquí, lo cual afecta en muchas maneras a la playa. Y en el pasado se habían hecho intervenciones, se habían hecho juntas con la comunidad para poder entender cómo mejora esta situación. Y las preguntas eran muy banales, muy qué es lo que te encanta de este sitio, dónde te prefieres estar, etcétera. Entonces, el resultado había sido una serie de como directrices que decían este lugar hay que protegerlo, este lugar hay que dejarlo que sea más natural, etcétera, etcétera. Pero todas las diferentes agencias y el público en general, los surfers por un lado, los ciclistas por otro, la comunidad en general por otro, estaban en conflicto constantemente discutiendo que por algún lado tenían que quitar completamente toda la infraestructura para dejar que la naturaleza cediera y las agencias decían no podemos proteger la naturaleza porque es más importante proteger la inversión en nuestra infraestructura. Entonces, nuestra labor aquí, en lugar de ser diseñadores, nos tocó ser como organizadores y presentadores. Hicimos un video animado de cómo funcionaba la dinámica de la playa debido a las corrientes y al dragado que se hace para el puente que pasa por debajo del Golden Gate, el movimiento de arenas y cómo se erosiona este punto de erosión es este puntito aquí. Entonces, lo que sucede es que por un lado tenemos en ese punto hay una zona de erosión y por otro lado tenemos una zona donde la arena se va amontonando cada vez más. Entonces, ven aquí el muro de mar, como actualmente está completamente debajo de la arena. Pero también nos tocó un poco tratar de explicar a la gente, todas las ciudades de San Francisco se drena en dos lugares nada más. O sea, llegan aquí a Ocean Beach y se llegan para acá. Y para proteger el medio ambiente hay que colectar todo ese drenaje que está mezclado con el drenaje pluvial. Y desgraciadamente la ciudad no puede dividirlo en esas alturas. Entonces, este tubo que estaba ahí como en medios desde el punto de vista de las personas era el conflicto. Entonces, lo que hicimos en lugar de basarnos solamente en preguntas más superficiales de qué quisieras ver y qué te gustaría, lo hicimos un poquito más científico y un poquito más organizado en base a estos como seis puntos, estas aspiraciones. ¿Qué quieres ver en estos puntos? Y eso nos ayudó a crear una serie en lugar de blanco y negro como opciones, una serie de gamas, digamos, de opciones en las cuales veíamos que si queremos controlar la erosión podemos no hacer nada o podemos completamente quitar la infraestructura. Y lo que descubrimos en platicando con la gente es que podemos encontrar un punto intermedio. Esto nos dio todos estos parámetros, los estudiamos viendo qué tal si agarramos el punto más extremo en este tema y el punto más extremo en el otro tema y nos dio, nos ayudó a generar cuatro escenarios que consideraban básicamente todas las opciones desde esos seis parámetros. Esos se evaluaron por la comunidad con unas discusiones un poquito más informadas, un poquito más productivas, digamos, y nos llegó a la conclusión que en realidad fuera de esos puntos de preferencia lo importante era mantener el uso y el beneficio de esa rayita de mar en frente a esa plantación. El proyecto aquí en este caso concluyó con solamente identificar seis intervenciones críticas. Las primeras tres eran un poquito más relacionadas con la infraestructura vial, es decir, cómo facilitamos un poquito acceso más sencillo, un poco más enfocado hacia el peatón y el ciclista. Y el punto más importante es que esta reenmarcar el problema como un tema de busquemos este puntos de conveniencia, de alineación en lugar de estar peleando un subcontrato nos permitió con los ingenieros del proyecto estudiar opciones un poquito más alternativas para permanecer, para dejar que el tubo siguiera funcionando como está, pero creando esta idea de una, 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 una cobble berm, o sea, una, 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 una montañita de, 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 de rocas que ayudaba a que la dinámica del mar en lugar de chocar con toda su energía, la difuminara y entonces eliminaba la erosión. Por otro lado, eso nos dictó eliminar un par de calles, a crear un programa o sugerir un programa de restauración de la duna e incluso nos involucramos en tratar de identificar dentro de todo ese, ese rompecabezas de agencias, quién puede proporcionar algo, o sea, algo del, 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 del funding que podría hacer que estos proyectos se hicieran realidad. Entonces nuestro papel realmente, sigo, este, pensando en este caso, que es tratar de entender cuál es el concepto que, que la gente, cuál es el valor que la gente le está dando a su río y en base a eso ayudar a generar estas ideas que propongan o promuevan un frente de agua un poquito más adaptable, que esa es la, la verdad, la solución que termina con nuestra intervención es una, una función, es una intervención que va, va a fallar en cinco años o menos. Entonces esta es una, nada más una imagen de cómo hicimos un análisis en otro proyecto de cómo la, la versión de cómo la gente percibe su propio frente de agua cambia con, con los tiempos y entonces es nuestra oportunidad tratar de entender cómo hacer esto. Esto para cerrar el círculo me lleva al río este de Santa Catarina, que está en mi ciudad, en Monterrey, donde hubo una, toda la vida, como era un río, entre comillas, seco, se utilizaba para, era todo una cancha de fútbol, básicamente, pero en base a tres tormentas fuertísimas que básicamente destruyeron la ciudad, se creó un programa para tratar de entender qué hacer con este río. Y entre que todos se peleaban y no se peleaban, no se hizo nada en el río, se dejó en paz durante todo este tiempo hasta hoy. Y lo que ha sucedido es que lo que era un, un lugar muy árido, estaba nada más como reservado como un canal, se empezó a llenar de vegetación nativa, y entonces actualmente se convirtió en una, en una, en un aspecto, este es el ejemplo del no diseño. Me tocó a mí participar en este plan maestro, donde al final proponíamos una, nada más una ciclovía en el centro. Pero a veces, hasta cierto punto, nuestra labor es dejar que las cosas no pasen. Entonces, mejorar nuestro entorno, digo yo, es un poco el ayudar a cambiar percepciones, conservar, anclar, integrar. Sorry, porque sí me pasé un poco de tiempo. Súper. No, muchas gracias, Alma. Muy, muy interesante todo. Y bueno, quiero pasarle la palabra a Marta ahora para que veamos en el fondo las dos presentaciones y después podamos conversar en base a ambas, me parece. Hola, buenas tardes. Tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Compartir. Sí, más grande me puede hacer, sí. Buenas tardes. Lo primero de todo, daros las gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros, pues mi experiencia y mi saber, ¿no? En relación a las intervenciones y los waterfronts urbanos. Yo os querría, tenía idea de contaros brevemente nuestra intervención en una transformación de lo que es el entorno de la ría en Bilbao. Y luego también, pues, hacer unas notas rápidas sobre cuáles son los vectores de actuación que considero que son importantes y que se están teniendo en cuenta en intervenciones recientes. Bueno, Zorrozarre es una zona de Bilbao. Y es una zona de Bilbao que actualmente está ocupada por, o estaba ocupada en el momento en el que abordamos el proyecto por usos industriales y portuarios. En el 2012 hubo un concurso que se planteó para diseñar de manera conjunta todo lo que son los espacios verdes que se correspondían con waterfronts de este desarrollo urbano en Bilbao. La imagen que veis aquí es la imagen del Master Plan que desarrolló la arquitecta iraní Zaha Hadid y que ya establecía y definía perfectamente cuáles eran las zonas que tenían que ser espacio público y de espacio verde. El concurso se hizo porque había un interés lógico en que el diseño de todos estos espacios verdes fuese un diseño unitario y que al margen de que luego el desarrollo real del ámbito se hiciese a lo largo del tiempo y por actores totalmente diferentes, el diseño fuese unitario. Esta era la imagen que se tenía. Por explicaros un poco, esto es la Ría de Bilbao y esto es un canal totalmente artificial que se hizo a mediados del siglo XX y que no estaba abierto. Esto era una península. Esta zona de aquí es la que se acaba de abrir en esta última década. Esta zona de aquí. A la hora de abordar el proyecto nos pareció muy importante saber que es lo que estaba previsto, historiológicamente, pero también entender el lugar. Y realmente el ámbito que nos ocupaba, esta zona de aquí, había sido históricamente una vega agrícola y que estaba con huertas y pequeñas edificaciones que daban servicio a todo lo que es el Gran Bilbao. De tal manera esa vega se transformó y en el momento en que abordábamos el proyecto pues nos encontrábamos con una zona de muelles industriales, portuarios y edificaciones totalmente obsoletas. El proyecto se corresponde más o menos con todo lo que está grafiado en verde en la imagen y tiene 154.000 metros cuadrados que estaban destinados a parques de espacios verdes. Como veis, sobre todo estos espacios están en el ámbito del canal, de este canal que es artificial y en estas zonas de la isla, que en algunos casos pues tiene ya unos fondos más importantes. Una de las cuestiones muy importantes, muy singulares, es que este canal, aunque persistía en algunas zonas, era muy ancho. Entonces lo que se hizo fue unificar, homogenizar la anchura. De tal forma había zonas, como aquí por esta zona, en las que iba a haber un proyecto de relleno y se iba a conformar, bueno pues iba a haber un relleno y se iba a volver a ganar el terreno a la tierra. Esto nos posibilitó a la hora de haber dado el proyecto, plantear una idea que nos parecía importantísima que era en estas zonas de rellenos cambiar el borde del agua, teórico que tenía que ser por aquí, de manera que el agua pudiese penetrar en los propios parques. Esta circunstancia, bueno, pues se propuso y aunque finalmente no va a poder ser llevada a cabo en toda su integridad, pues nos parece que era muy interesante. También nos parecía interesante cómo esta vega natural, cuyos flujos naturales iban en este sentido, pues tenía, para nosotros era importante a la hora de plantear el diseño de los espacios públicos y de las zonas verdes y además, pues se veía que la propia ordenación de Zajajadí por la disposición de todas las edificaciones de manera transversal, pues además lo había tenido en cuenta. Otra de las cuestiones que nos parecía fundamentales era recuperar el protagonismo de la vegetación. Para que se haga una idea, cuando abordamos el proyecto en estos 154.000 metros cuadrados no había ni un solo árbol. En el ayuntamiento nos pedían, ¿no? Inventario de arbolado, ni un solo árbol. Entonces, era como la oportunidad de que la vegetación fuese protagonista de esos espacios. Teníamos claro que tenían vocación de ser espacios más bien naturalizados y aunque urbanos, pues que tuviesen esa condición. Y también, pues nos parecía importante que los espacios que diseñásemos tienen cabida y flexibilidad suficiente para poder llevarse a cabo en ellos actividades muy diversas. Tanto relacionadas con el agua, que es algo que en la Villa de Bilbao, pues es una cuestión que tenemos pendiente, ¿no? Porque aunque es una ciudad portuaria, la relación con el agua, pues precisamente, ¿no? Por este origen portuario, pues se había perdido en cierta manera. Tanto actividades relacionadas con el agua como relacionadas con la naturaleza o con espacios lúdicos de carácter más urbano. Y luego lo que os comentaba al inicio, ¿no? La importancia de que esos espacios resultantes estuviesen volcados al agua, que no fuesen espacios volcados hacia el interior. Esa fue la razón por la que incluso metíamos de manera física el agua en los espacios y rompíamos el borde para que esa relación fuese muchísimo mayor. De todo el proyecto, el anteproyecto que hicimos, lo que se ha llevado a cabo es lo que está en la margen derecha del canal, que es toda esta zona, y que os voy a explicar desde esta zona hacia el interior. El centro de Bilbao está aquí y el mar está en la zona de la izquierda. Estas obras empezaron durante dos años y medio, empezaron en el 2018 y acabaron en el 2020. Tienen 2,3 kilómetros de largo de waterfront y una superficie de casi 60.000 metros cuadrados. ¿Qué problemas teníamos además? Pues que había zonas que eran inundables, totalmente inundables. Eran inundables cuando subía la marea o cuando había lluvias muy intensas. Entonces aprovechó la ocasión para que la intervención contemplase un depósito a modo de tubo de diámetro aproximadamente un metro, que lo que hacía era retener el agua y almacenarla en los momentos en que la marea era alta. Una de las cuestiones importantes desde mi punto de vista de abordar estas intervenciones es conocer muy bien cómo es el recorrido del agua. En Bilbao las mareas son de hasta 5 metros de altura. Eso dificulta muchísimo la conexión con el agua porque ese flujo constante de 5 metros en las mareas vivas condiciona muchísimo el diseño de los espacios. Entonces nosotros una de las premisas que teníamos era intentar volcarnos al agua y en esta zona conseguimos, en una zona donde la tierra se habían producido unos rellenos unos años antes, entonces conseguimos, incluso saliendo de nuestro ámbito teórico, ahí fue una labor de apoyo por parte de la propiedad, generar unas plataformas que estuviesen volcadas en el agua. Las plataformas prácticamente al día de hoy es casi uno de los únicos espacios en Bilbao donde uno puede tocar el agua y estar, olerla y estar verdaderamente cerca. Bueno, esta foto yo la pongo porque me hace gracia, ¿no? Las personas mayores parece que igual están mirando hacia el agua y los críos pasan de todo en muchas ocasiones, ¿no? Y estamos ciegos sin ver nuestro entorno, ¿no? Bueno, estas plataformas pues cuando baja la marea pues alejan un poquito del agua pero cuando no es así pues realmente se consigue esa conexión. Había en el ámbito una zona que tenía más anchura en la que planteábamos una plaza es una plaza en la que en la parte alta que es esta que vemos aquí son unas zonas estanciales de juegos de niños y la parte baja es la zona que sigue siendo inundable el paseo. En esta plaza nuestra intervención planteaba generar unos espacios de protección. En Bilbao llueve muchísimo durante días seguidos, llueve mucho, entonces estos elementos no eran protecciones solares, eran protecciones no solo solares sino también ante la lluvia. En todo este ámbito históricamente había habido grandes grúas y eran las zonas de almacenamiento, de trasiego de materiales, entonces el diseño fue un poco ad hoc siguiendo pues unos grandes mástiles y lo que buscábamos era generar espacios que nos protegiesen pero que abriesen las vistas hacia el agua. El falso techo que conforma esta gran cubierta está realizada por medio de tubos de aluminio brillo que lo que buscan es que cuando la marea sube y hay asoleo pues todo el reflejo del movimiento del agua se ve en lo que es la propia cubierta de manera que bueno, pues se produce esa integración del movimiento del agua en el propio espacio. La intervención es muy sencilla, es una serie de bancadas que están volcadas a la ría y que son zonas estanciales donde la gente pues puede tumbarse y estar. Ya son las grandes cubiertas, los tubos que comentaba antes, los que realmente estos reflejos cuando el agua va subiendo, la marea sube y baja porque está en continuo movimiento, pues nos parece muy sugerente. Siguiendo aguas arriba, los muelles pues en nuestro ámbito de actuación pues eran 20 metros de ancho en los que la cota actual, la del muelle de persistente pues era totalmente inundable. ¿Qué es lo que planteamos? Pues dividir el espacio en dos niveles. Nos parecía importante mantener el nivel del muelle actual, mantener los norais, mantener incluso pues ese espíritu evocador del industrial, del portuario y generar un paseo superior seguro por encima de la cota de inundabilidad con el periodo de retorno de 500 años, totalmente seguro de acceso a las edificaciones a una cota de aproximadamente metro, metro y medio por encima de esta. La intervención es muy sencilla. ¿Qué es lo que hemos buscado? Pues utilizar materiales que evoquen un poco lo que también han sido estos muelles. Hemos utilizado unas soleras de hormigón con arido siderúrgico, todo material reciclado y adoquines también de material reciclado. El paseo, bueno, hay como una cierta transición, ¿no? Los adoquines en las zonas donde se tienen que edificar todavía las edificaciones, o sea, las nuevas edificaciones, de manera que no hubiese afecciones entre lo que ya está urbanizado, si se va a estropear, el adoquín es una pieza perfecta para adaptarse y luego el resto es hormigón realizado in situ con escorias hidrúrgicas de agujardado in situ y en la que todas estas juntas y esta disposición, pues bueno, iba jugando con el fin de crear unas zonas estanciales en la zona, en la parte superior. El hecho de que el paseo superior inferior estuviese con un talud verde, pues también permite tener una percepción bastante natural sin quitar espacio al peatón. La comunicación entre ambas paseos, pues es mediante unas rampas super ligeras, con una pendiente de menos del 6%, que no requieren barandillas ni artefactos. El conjunto, pues es un conjunto muy sencillo, eso es lo que se denomina paseo de sirga, donde aunque la vegetación ocupa poco espacio, porque tampoco se disponía de mucho espacio, en la percepción sí que es amable, donde la naturaleza, pues parece que ha recuperado su sitio. Problemática un poco, que aquí no en Bilbao, pues tampoco había tanta cultura ni tradición con este tipo de vegetación de vivaces y la ciudadanía, pues depende de qué perfiles, pues no acaban de entender, pues estos hierbajos, como dicen, que yo creo que en otras zonas están totalmente asumidos, pero aquí donde el césped crece también y la verdad es que hay facilidad para otro tipo de plantas, pues les está costando. Y luego en estas intervenciones, donde actúa sobre las persistencias, pues nos encontramos situaciones como esta. Había un vial persistente que se tenía que seguir manteniendo y un muro, pues que es el que ven en la imagen. Entonces lo que hicimos fue integrar este muro en el diseño generando un rocódromo que, bueno, pues de alguna manera resolvía esa imagen tan deteriorada del muro persistente o tan poco pensada, porque estaba pensada con otros fines y se ha integrado una instalación de rocódromo que se utiliza muchísimo y que además, bueno, pues no solamente son los planos verticales, sino el espacio que se genera, pensado en los jóvenes, un poco en tres dimensiones. Entonces, bueno, pues aprovechando en cada punto y dando respuesta a las diferentes situaciones, pues paseo una intervención sencilla, pero en la que también van ocurriendo algunas cosas. Aquí en estas imágenes, por ejemplo, pues teníamos que dar respuesta a un tema acústico, a una barrera acústica. Entonces, en vez de hacer un muro tradicional o poner una pantalla, pues lo que hicimos fue hacer un muro inclinado y que luego en el otro lado, pues está totalmente vegetado. Esta es la imagen de la vegetación que, bueno, pues en invierno, por ser vivaces, pues se adquiere otra, bueno, pues una presencia más invernal y que, bueno, pues que no siempre se afecta. Esta es una imagen de lo que era la propuesta de los espacios de la isla, ¿no? Donde queríamos que fuese el parque con un gran arbolado, o sea, con una, no pantalla, porque no queríamos que fuese pantalla, pero sí una presencia de arbolado que llegase casi hasta el agua y detrás, pues, estuviesen los edificios. También, no sé cómo voy de tiempo, Ángela, si... Yo creo que están, o sea, bien, yo creo que están unos 20 minutos en este momento. O sea, si, pues, y a lo mejor cerrando, no sé, igual podemos seguir conversando. Algunas cuestiones que además ha contado ya Alma y que adelantábamos. Bueno, los vectores clave que entiendo yo que son importantes para, a la hora de intervenir en estos espacios, pues es recuperar la conexión con el agua. Ejemplos recientes, pues hay muchos, ¿no? Como las playas que se han generado en Nueva York, o los espacios lúdicos trotantes de Copenhague, o los ramales de la red de canales de Dinamarca. Pero, bueno, son paradigmas que creo que están en las... En muchas de las transformaciones que se están llevando a cabo ahora, que son transformaciones que están un poco más alejados del centro de las ciudades portuarias y que permiten, pues, tener otra escala, diríamos. Entonces, el paradigma de los grandes equipamientos, pues, ha pasado a ser el paradigma de la conexión con el agua, de generar siempre paseos en los que el protagonista ya no son los edificios, ¿no? Si el protagonista es recuperar esa conexión. También otra cuestión fundamental que está pervive y que yo creo que tanto en todas las transformaciones es el tener la conectividad con la ciudad histórica, ¿no? Pues aprovechar e integrar las intervenciones en lo preexistente, generar una red ciclable, una red peatonal, unos flujos, que hagan posible aprovechar la oportunidad que brindan estos espacios. Otro de los vectores claves, que también Alma ha puesto algunos ejemplos que son muy interesantes en este sentido, pues, es que salgan intervenciones en donde se mantenga la identidad del lugar y se reinterprete el patrimonio industrial. Uf, el patrimonio industrial, donde presistencias como los depósitos de cemento o los raíles de las vías férreas, ¿no? Pues forman parte del nuevo diseño y además permiten mantener la memoria, porque todos estos lugares, pues, tienen un pasado que yo creo que es interesante también no olvidar. Por ejemplo, en Sinday, en Mangaro, se utilizaron los nombres de la historia indígena en los nuevos espacios públicos, ¿no? Son cuestiones que yo creo que tienen su importancia y que nos ayudan a no perder y a recordar el pasado. La naturalización que comentábamos antes, aquí vivimos el Big U de Nueva York, que también es un ejemplo de resiliencia y de sostenibilidad, porque muchos de esos diseños están basados precisamente en eso, ¿no? Dejar de las inundaciones y me parece interesante, ¿no? Como este cambio de paradigma que se ha producido en las últimas décadas, pues, es el que está guiando la mayoría de las intervenciones, ¿no? Sin prejuicio de que luego, en cada caso, tengamos que analizar y comprender muy bien el lugar. Bueno, y yo con esto he acabado la presentación. Gracias, Marta. Bueno, gracias a las dos por compartir sus experiencias bien diversas, donde surgen varios temas, estoy ahí escribiendo. Claramente, los Frentes de Agua Urbanos son lugares que presentan desafíos y oportunidades. Este espacio público puede contribuir no solo a mejorar la calidad de vida urbana, pero también claramente fortalecer la adaptación de las ciudades frente a los efectos del cambio climático, por ejemplo, que cada vez vamos tomando más conciencia y lo vamos integrando como diseñadores. Entonces, voy a partir con una pregunta, o sea, más que una pregunta, es profundizar en algunas de las cosas que ustedes ya mencionaron y que surge también como una pregunta ahí a través del chat, y lo invito también a otros a hacer preguntas. Que en el fondo, para el desarrollo de estos proyectos, que son de infraestructura verde, es necesario realmente tener una colaboración multidisciplinaria y a la vez una coordinación multisectorial, en el fondo, entre el ejército de gobierno, sector privado, sociedad civil. Entonces, sería interesante si pudieran profundizar un poco más cómo fue esa experiencia incorporando diferentes disciplinas, por una parte, pero también las expectativas de diferentes actores y agencias en el diseño, sobre todo en estos proyectos públicos donde se confrontan, en el fondo, diferentes intereses, tanto de la comunidad como otros temas que tienen que ser parte de estos sí o sí, como temas de ecología, recreación, acceso al agua, embarcaciones, como vimos, comercio, educación, espacio abierto, entre otros. Entonces, les dejo, no sé, a lo mejor partimos por Alma ahora para ir rodando las voces. ¿Tienes parece? ¿Me quisáis de compartir, por favor? Digo, porque... Bueno, para mí, la respuesta espero que también se haya visto un poco en los ejemplos que compartí con ustedes, que me ha tocado la fortuna de participar. La intervención en el fuente de agua es imposible sin la colaboración de muchos expertos. Nosotros como diseñadores en México, decimos, somos todólogos. Entonces, tenemos cierto conocimiento hasta cierto punto de ciertas cosas, pero lo que se vuelve fascinante es que en muchos proyectos, si es, por ejemplo, un parque urbano, una plaza urbana, puedo hasta cierto punto controlar y tratar de incorporar algunos de los factores sin necesidad de todos los expertos estar colaborando. Pero en una cuestión de agua, porque cada cuerpo de agua es tan distinto. Lo que mencionaba Marta, por ejemplo, la marea que sube cinco metros. El mismo contexto con otro régimen de mareas que crea una solución completamente distinta. Entonces, el entender eso es súper, súper, súper crítico y súper básico. Y es lo más fascinante para nosotros como diseñadores realmente. O sea, mi experiencia trabajando con los ingenieros de agua, hay toda una subdivisión de los que son marinos contra los que son de ríos, contra los que son de cuerpos, otros cuerpos de agua más pasivos. Y cada uno tiene su propia especialización y su entendimiento de cómo manejar ese elemento tan volátil como lo es el agua. Entonces, básicamente, la colaboración es necesaria, ni siquiera es una opción. Y es lo más divertido. En paralelo, el tema esto de las diferentes organizaciones o diferentes agencias públicas que se involucran en estos proyectos también por ser áreas urbanas, es, o sea, no se puede evitar, digamos. Y lo que ha sucedido en mi experiencia en los diferentes proyectos que mostré, había una serie, un cóctel de organizaciones y agencias distintas en cada uno. El proyecto que estaba mostrando de mi ciudad en México, por ejemplo, una de las cosas que sucedió por la cual esta intervención nunca avanzaron en recrear o reconstruir esas canchas de básquet, de fútbol en la cama del río, que era realmente algo muy, o sea, en México el fútbol es como la vida. Entonces, todo el mundo, o sea, era como un centro urbano de recreación muy importante. Entonces, desde el punto de vista cultural, tenía una función muy importante y muy central dentro de mi ciudad. Me acuerdo yo toda la vida ir ahí. Pero lo que sucedió como resultado es que el estado de Nuevo León, que es el estado donde está la ciudad de Monterrey, decidió crear una agencia multidisciplinaria, digamos, o sea, como una organización específica en la cual ninguna de las organizaciones típicas tenía el control total y los partidos políticos no tenían influencia porque no estaba ligada al gobierno local, que eso es un problema en México y también es un problema en Estados Unidos, que son los dos lugares donde he trabajado, que la dinámica política, como son limitadas, duran durante cinco años y al cinco años se entra una persona nueva, o cuatro años, o tres años, o seis años. Entonces, nuestras intervenciones con los frentes de agua tienen que ser de unos horizontes de 50 hasta 100 años a veces. Entonces, una dinámica de cambio de prioridades cada tres, cinco años es lo que más afecta a estos proyectos. Entonces, en ese proyecto de Monterrey en México, yo creo que eso fue una de las contribuciones más positivas a las que me tocó participar, que fue sugerir esta idea de crear esta agencia. Y en el proyecto de Ocean Beach en San Francisco, nuestra labor como planners fue un poquito facilitar que, sin formar una agencia oficial, se creó un grupo de colaboración o, digamos, de asesoramiento entre las diferentes agencias. Porque el tema era, principalmente yo tenía a National Parks, que son dueños de una parte, o más bien dicho, tienen jurisdicción en una parte, y su objetivo principal es la protección de los bienes naturales. Con un enfoque un poco de recreación, pero no totalmente. Y por otro lado, la agencia que tenía el dinero para facilitar este proceso y que tenía el interés más profundo de conservar esta zona, era la de SFUC, que es Public Utility Commission. Y ellos, básicamente, querían proteger la infraestructura. Entonces, tenían dos funciones muy opuestas, pero la agencia que tenía más, digamos, más dinero era la de la infraestructura. Entonces, lo que hicimos nosotros en nuestro proceso fue tratar de llegar a un punto intermedio en base a decir, ustedes creen en la ingeniería, ¿no? Nosotros también. Somos diseñadores, pero estamos colaborando con estos ingenieros. Y todo el resultado, ese cobble burn que fue muy natural, con una cuestión que incorpora la dinámica del mar y minimiza la erosión, es una solución ingenieril, pero con un enfoque natural. Y esa parte fue un común, yo creo que algo que logramos fue hacer que los ingenieros que tenían el poder y el dinero, digamos, con buenas intenciones de proteger la infraestructura de la ciudad, al menos abrieron sus opciones a considerar una alternativa que no consistía únicamente en crear un muro sólido enfrente de este mar. Y en parte fue porque logramos hacerlos comprender que eso no iba a funcionar. El mar es más fuerte que cualquier muro. El mar lo va a matar. O sea, mañana vas a tener que volver a construirlo y nunca vas a acabar. Y esta opción un poco más flexible se percibió y se entendió como algo que era como un win-win. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta. Te suena conocido, Marta. Te veo haciéndolo. Interesante el tema de lo que dice de una agencia como específica. Sería, o sea, suena como una buena idea. No sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, Marta. Nuestra experiencia es que efectivamente es fundamental, no sé, almadrecía esa agencia. En este caso, por ejemplo, había lo que era una comisión gestora de Ferrozaurre, que era un ente que estaba exclusivamente pensado y su objetivo era gestionar y coordinar toda la normativa sectorial de gestión de residuos de suelos, bueno, contaminación, puertos, costas, inundabilidad, la gestión con los propietarios. Y realmente sin esta agencia, bueno, en este caso se llama comisión gestora, no hubiese sido posible llevar a cabo este proyecto, sobre todo de esta manera global, porque claro, si se divide en trozos, pues la gestión sigue siendo complicada, el resultado es mucho peor y, bueno, se vio muy claro. Yo creo que prácticamente es el único caso en Bilbao en el que ha sido necesaria una comisión de este tipo, este proceso, para llevar a cabo, porque es complicado, es realmente complicado y además de complejo, es fundamental que los diferentes agentes se sientan parte de la transformación, porque si no es así, pues es muy difícil, es lo que venías comentando. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental en este tipo de intervenciones. Es interesante además porque de alguna forma el proyecto se vuelve la excusa, o sea, como de, para poder tratar diferentes temáticas y el proyecto se transforma en punto de conexión, de conversación y el diseño viene a cumplir su rol de esa forma, o sea, creo que por ese lado también es súper interesante y en esa misma, en el fondo, pensando también, pasando como un tema obviamente ligado, pero en este mismo proyecto, así como hay muchas ciertas dinámicas humanas, digamos, también tanto estas dinámicas naturales que ustedes comentaban, como las mareas y áreas de inundación, entre otros temas, que no necesariamente se ven o son visibles o evidentes en el día a día, digamos. O sea, por ejemplo, hay áreas de inundación que pueden tener una recurrencia de 100 años, o migraciones de ave, o anidamientos de ave, en algunos casos, entre muchos otros temas que no son permanentes, en el fondo, a la escala del sitio en que están sucediendo estos proyectos, pero que deben de alguna forma ser considerados, además de lo que ustedes comentaban, de que normalmente, desde el punto de vista político, ciertos los periodos son cortos y no consideran necesariamente esa escala de tiempo. Entonces, ¿cómo ha sido también la experiencia de ustedes incorporando estos temas? ¿Hay alguien preguntada sobre los ductos en San Francisco, cómo habían solucionado ese tema también? Creo que va a linkeo, o sea, porque también el tema de los ductos es algo que sucede a una escala que va más allá del sitio, o sea, que viene a responder a una problemática urbana de la ciudad, pero hay que lidiar con ella a escala del sitio también. Entonces, ¿cómo, si nos pueden contar un poco más de cómo fue su experiencia en incluir estas variables que no son obvias y que a veces incluso pueden ser difíciles de sociabilizar porque la gente no las ve, en su día a día, en el proceso de diseño? Si querés, Alma, parte y seguimos en esa hora. O como quieras. En nuestro caso, fue sencillo. En el momento en que aceptan que se asume que va a haber parte de los espacios que van a ser inundables a un periodo de retorno de 100 años y se toma consciencia de ello y parece lo más lógico, pues en ese sentido, bueno, pues es un avance, ¿no? Porque si no, peligro, es decir, todo súper seguro y entonces elevo todo un metro y medio y realmente los espacios resultantes todavía se alejan más del agua, son menos naturales, de esta manera por lo menos pervive los muelles preexistentes y la historia un poco de todo lo que ha sido ese lugar. Y al margen de eso, en nuestro caso, la apertura del canal que les he explicado al principio fue muy polémica, por ejemplo, porque cuando se abre el canal a mediados del siglo XX se abre con unos fines portuarios, lo que se querían generar son unos grandes muelles y tener más espacio para logística portuaria. Pero se deja de abrir el canal, llega un momento en que no siguen porque los costos eran muy elevados para el beneficio que iban a obtener. Cuando hace una década, década y media, se decide que se va a abrir ese canal, se va a perder esa tierra y se va a convertir lo que era una península en una isla, pues realmente hay bastante polémica, pero todo está basado en estudios hidráulicos que hacen y que justifican que la apertura de ese canal lo que está evitando es que aguas arriba, en el centro de Bilbao, las inundaciones, se están bajando el nivel y estás generando seguridad ante las inundaciones. Entonces, en ese sentido, pues todas estas decisiones tan importantes han estado acompañadas de estudios hidráulicos que las amparaban. Si no, no tendría sentido. Voy a convertir la península en isla, aunque es un poco, podría ser hasta frívolo. Pero ha sido precisamente esta cuestión de la resiliencia, de hacer que la ciudad sea más segura, lo que ha hecho tomar las decisiones. Gracias, Marta. Alma, no sé si tú quieres comentar algo de eso. Sí, o sea, yo creo que un poco se liga la misma respuesta que he dado antes. Desde mi punto de vista, nuestra labor, nuestra labor como ciudadanos, yo creo que como diseñadores, tenemos el privilegio de estar en estas posiciones en las que podemos ayudar a este diálogo, es un poco este cambio de percepción y eso involucra desde el punto de vista de la estética que Marta mencionaba, que la gente ve la restauración o la introducción de ciertos tipos de vegetación como yerbajos, eso es muy típico. El ejemplo de mi ciudad es clásico, Tom, eso es un proyecto de yerbajos. Pero al cabo del tiempo y al cabo de seguirlo viendo más y más y más constantemente en su ambiente, eventualmente lo empiezan a adorar. O sea, yo ahorita, por ejemplo, veo ese tipo de vegetación y digo, es increíble. Y si me pones otra cosa que no es así, siento que se ve muy artificial. Pero es una cuestión de estética que ha cambiado. Pero por otro lado, es esta cuestión de cambiar la percepción de cuál es la solución para un problema como este. Y eso es algo que todos sabemos en todas nuestras ciudades ha habido una serie de intervenciones en los 50, 60, donde era todo en base a el rey es la ingeniería y la ingeniería dura, como le dicen. Y ahorita lo que hemos tratado de empezar a hacer es un poco una mezcla. O sea, no vamos a poder abandonar la ingeniería dura 100%. Esta ingeniería dura para eso me refiero como la más clásica, concreto, etc. Pero es un híbrido que nos ayuda a cambiar un poco la idea de que estas tecnologías más suaves, más naturales, más dinámicas, que es ese tema, que funcionan con la dinámica del agua, sí funcionan y proporcionan el mismo y hasta a veces mejor protección que los otros sistemas. En mi ciudad, en ese proyecto, lo que sucedió que fue interesante es que sucedió el primer huracán que destruyó la ciudad, se trató de hacer toda una restauración, entre comillas, de volver a restaurar el canal. Es decir, por más concreto, agrega todos los usos otra vez como estaban, tal cual, y en menos de 10 años se dio otro fenómeno igual que volvió a destruir todo. Entonces ya esa cuestión de ahí con las agencias era tu inversión la perdiste porque volviste a poner algo que no funciona y ya te lo comprobamos una segunda vez. Mientras estaba todo ese debate de que si era verdad o no era verdad, que si la ingeniería funciona o la ingeniería no funciona, hubo otro huracán fuertísimo que volvió a afectar el río y esta vez como no se habían hecho ninguna de las reparaciones ingenieriles, el daño fue un poco menor. No fue, no fue, no daño, pero hubo un mejor, menor daño. Entonces de pronto de pronto teníamos toda esta información para decir compara este daño contra este daño, la ingeniería dura falla más fácil con estas nuevas tormentas que son a largo plazo. Aunque no tenemos la manera de predecirlo al futuro y toda la gente sigue un poco escéptica, no, ese problema se puede resolver. El hecho de que teníamos una inundación fuertísima que se dio hace 100 años y luego una hace 50 años y luego de pronto 5 en 5 años, o sea, de pronto ya la gente ya está entendiendo, bueno, parece que sí está cambiando la dinámica. Entonces todo eso son como dice Estón Ángeles, son las excusas. Nosotros nos toca hacer un poquito sneaky y tratar de usar esa información para decir, oigan, esto lo podemos mejorar de esta manera, qué tal si hacemos esto, qué tal si formamos lo otro. Y eso creo que en todos los ejemplos que yo mostré, siento que ha sido la dinámica, este cambio de percepciones estéticas, cambio de percepción sobre el rol de la ingeniería y cambio de la percepción sobre la actividad humana en los frentes de agua han sido las cosas que yo creo que son las cosas lecciones que seguimos tratando de empujar en los proyectos que nos tocaron. Bueno, hay un tema también que ambas tocaron y yo creo que ya vamos terminando para tomar una pregunta que hay también ahí en el chat. Claro, los dos hablan de esta evolución que tienen las ciudades históricamente, o sea, finalmente hay una evolución desde la función que cumplen las ciudades y sus frentes de agua urbano y identidad, no sé, pensando por ejemplo en una ciudad chilena, en la ciudad de Valdivia, por ejemplo, que es una ciudad de borde de río y estuario también, tiene mucha influencia costera, ha evolucionado de una ciudad de defensa, una ciudad puerto, una ciudad industrial, una ciudad turística, ciudad de la cerveza, dirán algunos, entre otras funciones. Y obviamente el frente de agua se ha visto modificado y sus intervenciones en relación a estas distintas funciones que tienen que cumplir. Y hoy día lo que vemos en los proyectos que ustedes dicen también es que hay una función ecológica y ya no solo recreacional u otro tipo, que necesitamos que cumplan estos frentes de agua para construir realmente ciudades más resilientes, ¿cierto? Entonces, no sé si a lo mejor ahí me gustaría comentar un poco más sobre el tema de cómo en el fondo se enfrenta el cambio climático a esta escala de diseño finalmente y este cambio de identidad y yo creo que en el fondo tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, Alma, de realmente cambiar las percepciones finalmente. O sea, que me hace recordar también, creo que esto tiene que ver con, al final estamos cambiando hábitos, estamos cambiando comportamientos en relación a nuevos hábitos que debemos adoptar a nivel urbano para poder adaptarnos finalmente o no, o sea, yo creo que eso es un poco lo que tú estabas mencionando y no sé si quieren comentar un poco más sobre eso en el tema del contexto del cambio climático específicamente. Marta o Alma. ¿La quieres tomar primero? O sea, yo creo que en el tema nuevamente de cambio climático, o sea, todos tenemos ahorita una curva de conocimiento que se ha dado, se ha picado digamos en estos últimos años precisamente porque incluso nosotros como diseñadores hemos tenido que como entender y educarnos un poco más en qué significa, qué podemos predecir o qué podemos anticipar. Y yo creo que la única solución honestamente es esta idea de crear espacios que se adaptan. Es decir, y eso va en contra un poco de nuestro instinto como diseñadores. Yo soy obsesiva, compulsiva y quiero diseñar todo cada detalle y todos los detalles que no me clavé mucho en mi presentación en todos los detalles pero ese es mi tema. Pero por ejemplo lo que Marta presentaba es fascinante porque es todo el detallito de todo cómo lo resuelves. Pero al final del día ese instinto digamos de cerrar temas, de concretar y de construir es algo que va en contra de la dinámica de los puentes de agua porque nada es tan permanente en ese mundo y precisamente el cambio climático es lo que sabemos ahorita tampoco está tan claro. En California hay ciertos parámetros por ejemplo de lo que se asume va a ser este horizonte de los 100 años en cuanto a cuál va a ser el nivel de mar en 100 años. Y eso es una todos los ingenieros te lo corroboran es una es una es un parámetro un poco artificial generado en base a una serie de modelos que nadie está 100% seguro si van a ser tal cual. Entonces la solución no hay una porque no sabemos si ni siquiera ese parámetro va a ser suficiente. Entonces se vuelve una una idea de tratar de generar esos 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 buffers esos extras para poder entender cómo cómo solucionar el problema y más bien dicho estar listos a reaccionar en cuanto en cuanto se den los cambios. Pero como estamos hablando de inversiones de millones de dólares por cada una de esas intervenciones si se tiene que como tomar una decisión hoy. Entonces eso es la eso es el debate y el problema. Entonces yo básicamente lo que he aprendido nuevamente este tema de si nosotros logramos intervenir el paisaje con algo que trata de cambiar un poco la dinámica que empujarnos un poquito tantito hacia la la percepción de que hay un factor natural involucrado en un frente urbano de agua y eso natural es específico para cada región y no se puede copiar. Lo que se hizo en Bilbeo que está increíble no te lo cuesta ir a California y viceversa. Entonces esa educación o ese acostumbrarnos a ver esas cosas de esa manera es algo que creo que es la solución desde mi punto de vista si es que hay una en cuanto a este gran problema que es cómo anticiparnos para el cambio climático. Hace nuestra profesión muchísimo más interesante mucho más complicada pero quiere decir que tenemos que ser conveners sobre que soy súper pero la idea es que somos gente que juntamos tratamos como directores de orquesta de alguna forma. No sé si responde la pregunta. Sí, Marta había una pregunta específica para ti si quieres podemos ir a eso acá en el chat sobre si había algún tratamiento del agua marina para el riego de las áreas verdes proyectadas pregunta Camila. No, en Bilbao en cualquier caso por la climatología que tiene sería más interesante lluve mucho sería más interesante tener depósitos de agua dulce de lluvia que desalinizar el agua de la ría sería mucho más lógico en el proceso de proyecto hicimos un cálculo para intentar aprovechar el agua de la lluvia hacer unos depósitos enterrados de manera que en verano sirviese. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Aquello que sonaba muy bien la realidad es que no tenía ningún sentido porque realmente es que estuvimos un poco buscando las medias de lluvia de toda la climatología de Bilbao pues de los últimos 100 años te tienes que poner en situación bueno de que los años varían muchísimo con lo cual las necesidades también varían muchísimo pero en cualquier caso resumiendo agua se necesitaba solamente cuatro meses al año pero para esos cuatro meses al año son los meses que más agua necesita con lo cual el volumen necesario era terrible y eran los meses que coincidía que tampoco llovía mucho con lo cual para recoger en el propio ámbito el agua de lluvia y almacenarlo y utilizarlo para el riego suponía hacer unos depósitos enormes que iban a generar yo creo bastantes problemas incluso de salubridad un pasivo de tener un mantenimiento muy importante para conseguir un recurso que aquí es un recurso fácil porque el agua bueno es limitada pero no es bueno pues en Bilbao llueve mucho hay depósitos importantes y es muy raro que haya problemas de agua con lo cual se desestimó se analizó muy muy pormenorizadamente con una ingeniería específica haciendo simulaciones y qué pasa si un año en verano llueve mucho si no bueno en definitiva los depósitos eran muy grandes y lo que se pero el volumen de agua pues era que te ahorrabas era pequeño entonces se desestimó lo que sí se ha hecho que se me parece importante es que toda la recogida de pluviales va directamente a las zonas a los taludes verdes es decir todo el agua de lluvia va directamente a la zona verde y es a través de la zona verde y a través de unas zanjas drenantes que lo que sobra se va a la ría es decir no se recoge mediante o sea es un drenaje sostenible pero se descartó hacer depósitos perfecto o sea ocuparon drenajes vegetados y al final esas aguas entran más limpias a la ría efectivamente bueno estamos en la hora así que voy a ir cerrando y no veo más preguntas yo creo que ya conversamos más o menos podríamos seguir conversando mucho mucho rato por lo menos a mí me encanta este tema y hay muchos más temas pero bueno creo que una de las cosas con la que me quedo está de repente claro por un lado está la ansiedad del diseño cierto que también es necesaria diseñar y generar algo concreto porque es el proyecto también el que reúne pero también es interesante estas estrategias de diseño que ustedes plantean por detrás que toman ciertos temas claves y que llegan incluso hasta la selección de la materialidad que tienen que ver con alguna forma de reclamar estos espacios públicos de vuelta y por otra parte reclamar pero también retroceder creo que también hay un movimiento de retroceder y decir a ver también hay un espacio que a lo mejor hay que dejar que el mar o el río haga lo que tiene que hacer y ahí empezar a buscar esa adaptación ese equilibrio esa flexibilidad o sea creo que eso es súper interesante y como a través del diseño también vamos cambiando esas percepciones vamos educando sobre estas dinámicas que no necesariamente vemos en nuestro diario vivir y que no todo el mundo conoce pero que en el fondo nos ayudan a ir teniendo a nosotros adaptándonos nosotros a esas dinámicas naturales y no terminar sufriendo ciertos desastres naturales que en realidad son eventos que no hemos sabido de alguna manera manejar o interactuar con ellos correctamente y sí que eso bueno muchísimas gracias a ambas por compartir en este momento yo sé que para más temprano para Marta ya está terminando el día así que les agradezco a ambas célebres expositoras y a todos los que se unieron hoy a esta conversación y los invito también a seguir conectados a estas actividades que estamos realizando en la OAA en pos de las líneas de acción que la OAA persigue también que tienen que ver con construir una mejor ciudad y territorio así que muy buenas tardes espero verlas muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego